Un hombre fue baleado en la cabeza mientras conducía en Jallalía. Adriana Quintana tiene los detalles del tiroteo. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Según explicaron las autoridades, cuatro hombres iban dentro de un vehículo cuando otro carro se les acerca y alguien dispara directo a la ventana del pasajero, impactando en la cabeza a la víctima. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las dos de la madrugada de este lunes, cuando cuatro hombres conducían por varias ciudades en busca de prostitutas y vieron a un hombre fuera de una estación de servicio que, según alegaron, comenzó a mirarlos de manera sospechosa. La calle que está muy mala. Aquí no se puede estar en la calle. Directo de trabajo para la casa y ya. Cuando se encontraban en el área de la 10 avenida y la 9 calle del este de Jallalía, los hombres quienes venían en un auto Hyundai color gris notaron que otro vehículo los seguía. Momentos después, ese otro vehículo se acercó y alguien desde su interior disparó a la ventana del pasajero del auto Hyundai, hiriendo en la cabeza a uno de ellos. Hay un descontrol primero con las armas y después creo que lo que vemos todo el tiempo en medios y en muchas cosas es violencia sobre violencia. Yo creo que la gente no tiene conciencia de lo que está pasando porque se ve a cada momento que le disparan a personas simplemente porque se cambió de carril, a lo mejor no lo vio. Los hombres trasladaron de inmediato a la víctima al hospital de Jallalía y posteriormente fue transportado por tierra al centro de trauma del hospital Jackson. Según informaron las autoridades, este tiroteo fue presuntamente planificado y actualmente tienen a una persona de interés identificada. Yo me siento seguro en este país. Lo que pasa es que aquí todo se publica. Para el tamaño que tiene este país, para la cantidad de millones de habitantes que somos, no son tantas las cosas que ocurren. Y la víctima permanece en estado crítico en el centro de trauma del hospital Jackson. Esta investigación continúa en desarrollo. Les informó Adriana Quintana para América Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!